Magnífico, muchas gracias por todo. Esto es Nada Personal. Comunicación sin emoción, una voz en off con expresión. Deforme, busco algo que me saque este mareo, busco calor en esa imagen de video. Nada, nada personal, nada, nada personal, ella no puede pensar esta aburrida. De tanto simular cayó dormida, busco en TV algún mensaje entre líneas. Busco a alguien que se estuda en mi cabeza, no encuentro nada. Nada personal. Busco a alguien que se estuda en mi cabeza, no encuentro nada. Busco a alguien que se estuda en mi cabeza, no encuentro nada. Pero es inútil. Tu cuerpo es de látex. No siento nada. Nada personal. Nada personal. Nada personal. Nada personal. Nada es precioso Quiero presentarles a un músico invitado Fabián Bonk en Tierra en Teclados Zeta en Bajo Charlie Alberti en Batería Gustavo Cerati en Guitarra y Canto ¡Chao Chile, buenas noches! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada personal Hey, hey Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada Nada Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Nada especial Go on, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Chau, chau. Chau.